¿Cuál es la vida y quién es este hombre que hace a los ojos sanar? ¿Qué cambió a los aliceos? ¿Sabía mi vida se falla? ¿Quién es este que predica? Oh, tan grande autoridad ¿Quién es un pensamiento público? ¿Cuál es la vida y quién es este hombre que hace a los ojos sanar? ¿Cuál es la vida y quién es este hombre que hace a los ojos sanar? ¿Qué cambió a los aliceos? ¿Quién es tu 하나? ¿Qué cambió a los aliceos? como sigo y siempre está, te descubriré, te sigo y hasta te descubra el alma, no. Al rey, dime, ¿quién es este? Que la vida avanzó en el agua. Es el rey de reyes, señores y señores, su sangre libera los pecadores. Es un intercanzo igual que un jodero, más duro que tu amada, más tierno que un beso, es el mismo Dios que se ha hecho un ver. Mira, si el rojo grito por ti, si sos pobre, si el grito es ti mismo y hacia la muerte va, y si tú me sientas, te descubriré. Dime, ¿quién es este? Dime, ¿quién es este? Dime, ¿quién es este? Quiero recorrer esta hora, a mí me restauró, y si no me dejó un dél Dime, ¿quién es este? 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 Se te sale el corazón, la onda grime, ¿quién es el Señor? Quién es la virtud y un reloj, que para llenar la madre, ¿quién es el que nacer de nuevo? ¿Quién es ese encanto, que el hermoso grito lloró, y tan divino que la muerte, a su alma no mereció, pues tan solo la ganada, la sabor resucitó. Es el Rey de Belén, señores, señores, su sangre y velados, pecadores, en su vida y en su vida, en su vida, en su vida, en su poder, más mundo que nada, y más tiempo que un beso, es el mismo Dios que se ha hecho hombre, y así en lo grito, con ti, sin su poder, se obliga a sí mismo, ya sea la muerte y va, y sin tu no aceptar, y en su vida. Gracias.